No hay palabras para describir la emoción que sienten estas personas de estar presentes el día de hoy para ejercer su derecho al voto. Voto Donde Sea es una organización que ha colaborado desde el principio y desde hace mucho tiempo. Vamos a conversar con Vanessa Durán de Voto Donde Sea. Ustedes han colaborado muchísimo desde hace mucho tiempo atrás, no solamente para estas elecciones, sino para la inscripción de nuevos votantes, para la realización de estas elecciones. Y tengo entendido que vienes llegando en este momento en autobús. Sí, salimos a las 3 de la tarde, el autobús acaba de llegar a las 6 de la mañana y todos con demasiado ánimo y demasiada fuerza para votar. Estamos súper emocionados, la cola es larguísima. Los 1.100 pasajeros, los 1.200 votantes que vienen con voto donde sea ya están llegando para ejercer su derecho al voto. Venezuela lo logramos, hemos demostrado que un venezolano supera obstáculos donde sea y por su país vota donde sea. Salgan a votar. Muchísimas gracias Vanessa Durán. Sencillamente estas son las impresiones de las personas que se encuentran el día de hoy aquí. No ha abierto todavía el centro de votación, todavía se están constituyendo las mesas, pero ya ustedes pueden ver la larga fila de personas esperando para votar. Vamos a hacer un nuevo contacto con los estudios y al regreso vamos a tenerles más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!